Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo sacar foto con temporizador aquí en tu Redmi Watt 4, ¿de acuerdo? Dicho esto, chavales, empecemos. Para poder hacerlo, chicos, primero vamos a entrar en la aplicación de Mi Fitness, le damos en dispositivo y aquí le damos a nuestro celular en sincronizar para que esté realmente conectado con nuestro reloj, ¿vale? El Bluetooth tiene que estar activado, por supuesto, si no, no se conecta, ¿vale? Entonces, ¿qué haremos? Vamos a nuestro reloj, le damos al botón lateral derecho, abrimos aquí el icono de la cámara, ¿vale? Le damos entendido y ahora vamos a abrir la cámara de nuestro celular. Voy a abrir la cámara de la frente, ¿vale? Y aquí podemos darle un clic y se saca una foto aquí. Si quieres una foto con temporizador, pones tu celular donde sea, le das aquí y eliges el tiempo, 5 segundos, desactivado, 3 segundos y, por ejemplo, voy a poner 5 segundos. Le doy el botón, 5, 4, 3, 2, 1 y se saca la foto, ¿de acuerdo? Para quitar el temporizador, quitas esto y ya está. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.